Mirando el volcán La historia ancestral En los andes los niños ya no están Vinieron a profanar Se los llevaron a la ciudad Encerrados tras un vidrio están Hoy son la atracción mundial Niños de los Andes Tata Inti los protegerán Niños de los Andes Mamá Quilia los alumbrará Niños de los Andes Pachamama de Mitola Niños de los Andes Pachamama de Mitola Niños sagradosos Hijos incas del sol Pueblo mío antiga Los chasquis recuerdan Niños de Lulia y Alcozón Niños de los Andes Mamá Quilia los alumbrará Niños de los Andes Pachamama de Mitola Niños de los Andes Pachamama de Mitola Pachamama de Mitola Pachamama de Mitola Pachamama de Mitola Pachamama de Mitola